Hoy vamos a hablar un tema del cual ustedes me han hablado maravillas por el grupo de Telegram aquí en los comentarios y demás. La gente ama esto, pero pues yo la verdad ni siquiera me he puesto a indagar. Me hablan mucho de Adi y de lo bueno que es para comprar y para que los jóvenes empiecen su historial de crédito de una manera responsable. Antes de continuar, esto no es patrocinado por Adi y por favor recuerden que yo no soy un asesor financiero y todo lo que diga acá va a ser mi opinión personal. Vamos a hacer la misma dinámica y siempre vamos a entrar a la página y ver qué tal nos parece. He escuchado cosas muy buenas, pero de todas maneras quiero entrar, leer los términos y condiciones y asegurarme de que todo lo que ustedes me han dicho sea cierto. Antes de que entremos a la página de Adi, ¿conocen más tipos de crédito como este? Déjenmelo saber en los comentarios para hablarlo en futuros videos. Entonces, aquí estamos en la página principal de Adi. La forma de comprar que te va a encantar. Paga en tres cuotas con 0% de intereses. Eso pues ya de entrada suena muy bien, pero suena demasiado bien. ¿Será tan bueno para ser cierto? Más de 3.000 marcas ya venden con Adi. Esto es cierto. Últimamente cuando voy por la calle y voy viendo en distintos comercios, sobre todo comercios de ropa, uno se encuentra que efectivamente ya Adi está en todos lados. Que se encuentran por doquier. Con Adi eres libre de comprar como te gusta. 0% libre de intereses y costos extra. Libre de tarjetas que te amarran. Libre de procesos eternos. Yo creo que para todo esto hay términos y condiciones. Es que en verdad pues suena muy bueno como para ser la realidad. Así nos vamos de compras juntos. Solo necesitas tu cédula y WhatsApp. En minutos te contamos si aprobamos tu compra. Lo mejor es que empiezas a pagar tu primera cuota en un mes. Todo es tan fácil con nuestra app. Tan, pero tan, pero tan fácil. No la voy a descargar señores de Adi porque por lo pronto creo que no la necesito. Se ve muy bonita, no obstante. ¿Quieres vender con nosotros? Ayuda a impulsar tu negocio. Pero en este momento estamos concentrados en el usuario, no en el comercio. Ya son más de 500.000 compradores usando Adi. Sujeto a criterios de elegibilidad de la transacción. De acuerdo con nuestros términos y condiciones. Conócelos aquí. Ahorita vamos a hacer eso. Para saber más sobre la opción de comprar a cuotas con 0% de intereses. Ok, entonces no es como está todo marqueteado en la parte de arriba. Hay una opción para hacer compras con 0% de intereses. Pero no es que sea la única opción. Es que pues, sí, ahí tiene que tener todo un tema legal y todo eso. Pero lo hacen parecer como si todo fuese a suceder con 0% de intereses. Pero no lo es. ¿Cuáles son los beneficios de usar la app? 1. Obtén un cupo preaprobado para comprar lo que quieras. Cuando quieras, en tus marcas favoritas. 2. Paga en 3 cuotas mensuales sin intereses, sin costos adicionales. 3. Paga tus cuotas de forma fácil, rápida y segura. Consulta el historial de tus compras y pagos realizados. 4. Paga la primera cuota 30 días después de la fecha de tu compra. 5. Consulta tu cupo disponible para compras cuando quieras. 6. Ten fácil acceso a más de 500 comercios aliados donde puedes comprar en Adil. ¿No eran $3,000? 7. Sé el primero en enterarte de descuentos y ofertas especiales. Esos son los 7 pasos. A ver, vamos a la sección de nosotros. Me interesa saber quiénes son. Revolucionando el comercio digital. Estamos construyendo la mejor experiencia de compra digital en Latinoamérica a través de la tecnología. Un gran equipo, un sueño. Somos una empresa de tecnología que busca impulsar y habilitar el comercio digital en Latinoamérica. Suena hermoso. En Adi queremos que compres lo que quieras, cuando quieras, de forma fácil, rápida y transparente, como debes ser. Inversionistas de talla mundial. Adi es miembro de la red Endeavor. Nuestros líderes. Bueno, estos son los líderes. Gracias, gracias, gracias. Lo que dicen de nosotros. Ah, pero yo pensaba que me iban a contar. Era como una historia y demás. Bueno, vamos a la sección de preguntas frecuentes porque esto es lo que me interesa saber. Entonces, ¿qué es Adi? Manera segura de comprar a cuotas, lo que quieras, en nuestros comercios aliados, solo con tus cédulas y papeleos, 100% online. ¿Qué necesito para comprar con Adi? Tienes que cumplir con estos requisitos. No es nada de otro mundo ser colombiano mayor de edad y contar con tu cédula en físico. Nada de otro mundo, pues no sirve para extranjeros. Así residen de manera legal en Colombia. Tener celular personal con acceso a WhatsApp. Tener una dirección de correo electrónico válida. Pues sí, los pasos son sencillos, pero hay que ser colombiano mayor de edad con cédula de ciudadanía colombiana. ¿Por qué mi compra no ha sido aprobada? Tu compra con Adi pudo no haber sido aprobado si tienes algún reporte negativo en centrales de riesgo o tu puntaje crediticio es bajo. Esto puede darse por problemas o retrasos en pagos de productos que hayas adquirido anteriormente. Es decir, aún no le pueden aprobar a Adi aún teniendo un reporte negativo, pero una vez me lo aprueban, no puedo comprar en ciertos casos. Tampoco confuso esto, Adi. ¿Cuánto tiempo tarda la aprobación? En minutos 100% online. Puede que a veces te pidamos información adicional y tarde un poco más. ¿Puedo pedir o tener más de un crédito con Adi? ¿Puedo hacer más de una compra cuotas con Adi? Claro que puedes. Una vez cuentes con un Adi Cupo, podrás utilizarlo libremente y hacer las compras que quieras. Eso sí, sin pasarte el monto con el que cuentas. Por eso es importante que revises tu cupo siempre antes de comprar. Entonces aquí tenemos los términos y condiciones 0% de interés. Esto es lo que más nos interesa. El 0% de interés. Entonces compra ahora, paga después con Adi sin intereses y sin costos adicionales. Esto es para compras realizadas desde el 14 de abril de 2023. No dice hasta cuándo. Entonces por lo pronto no tiene fecha de finalización. Consiste en que cuando Adi te ofrezca diferir tus compras a 3 cuotas, el interés aplicable será del 0% y 0% de fianza. Atención, ten en cuenta que es posible que para ciertas compras Adi no te ofrezca la opción de pagar en 3 cuotas sin interés. Es decir, puede que nos ofrezcan a 2, a 4, a 6, a 8, a 10, a 12, a 24, 36, 48, pero no a 3. Aunque pues bueno, yo como no tengo Adi, no sé qué tan frecuente sea que a uno no le ofrezcan comprar a 3 cuotas. Entonces, por favor, Adi usuarios con su Adi Cupo, su Adi Cuenta y demás. Déjenos saber en los comentarios qué tan frecuente les ofrecen esta opción de comprar a 3 cuotas sin interés. Si ocurre mucho, no ocurre nunca. O sea, existe la posibilidad, pero es muy remota o en casi todas las compras. Por fin, en los comentarios. Dicha opción dependerá del valor de la compra, del resultado de la evaluación de riesgo realizada por Adi y de tu comportamiento de pago si ya eres cliente Adi. En consecuencia, cuando Adi no pueda ofrecerte la opción de pagar una compra a 3 cuotas sin interés, evaluará la posibilidad de ofrecerte pagar a un mayor número de cuotas. Con interés y en algunos casos con un cargo adicional por concepto de fianza. Ya ven, no todo es tan bueno como lo pintan. Igual, no está mal, pero pues no es lo más maravilloso de la vida tampoco. Aunque, honestamente, pues me parece una buena alternativa para empezar el historial de crédito. Porque además, según lo que veo hasta ahora, tampoco uno tiene que pagar como con una tarjeta de crédito, una cuota de manejo o algo por el estilo. Entonces, está bien. La frase sin intereses y sin costos adicionales se refiere a los intereses u otros costos asociados al crédito, siempre y cuando se reúnan las condiciones de elegibilidad para que te ofrezcamos esta alternativa de acuerdo con el monto de la compra y la evaluación de riesgo. Es decir que esto depende para el tipo de persona, para el historial de crédito de cada quien. A ver, tasas de interés de créditos de consumo desde 0% asignadas en función del perfil de riesgo del cliente. Ah, efectivamente, efectivamente, si yo tengo un buen crédito, de pronto la tasa me queda menor y esto para un perfil de riesgo más alto. Interesante, me gusta, me gustaría que eso se aplicara a los bancos. Ya lo había mencionado en un video anterior. Me gustaría que los bancos otorgaran las tasas de interés de acuerdo al perfil de cada quien. Que a mayor riesgo, pues más alta sea la tasa de interés. A menor riesgo, premiar menor tasa de interés. Fianza, entre el 0 y 13% iba incluido en función del monto de la compra, el perfil del cliente y el aliado. Este es el valor de servicio de fianza. Si el cliente decide contratar la fianza con el FGA, en este caso el valor de fianza será cancelado por el cliente en las cuotas mensuales. Honorarios de gastos de cobranza para el 2023. Si un cliente entra en mora y siempre queda de encubrir en gestiones de cobranza, ADDI podrá cobrar honorarios correspondientes a los gastos de cobranza y trasladarlos al cliente a partir del día 16 de mora sobre cada producto que presente incumplimiento en el pago. Estos se cobrarán de acuerdo a las siguientes tarifas calculadas como un porcentaje de cada pago que realice el cliente. Entonces, 31 a 60 días, 6% más IVA, 61 a 90 días, 10% más IVA, 90 días o más, 14% más IVA. Pues bueno, pero sí, ahí también se tienen que curar en salud. Yo lo que he visto es que la mayoría de gente utiliza esto es para comprar ropa. Así no necesitan el préstamo, simplemente como una alternativa para ir generando historia crediticia. Y me parece una buena alternativa, honestamente, no me parece mal. Según tengo entendido, aprueban muy fácil. Ojo que no estoy recomendando que saquen el crédito con nadie, pero pues digamos si yo estuviera en una posición donde tengo que empezar mi historial de crédito y quiero comprar aparte ropa, pues lo haría. Yo empecé mi historial de crédito de otra forma, pero esta me parece una buena alternativa, no obstante. A ustedes, ¿qué les parece? Para quienes lo tienen, ¿es bueno o es malo? Lo que les digo, he escuchado mil maravillas por parte de ustedes, pero pues me gustaría saber todas las opciones, ya que estamos haciendo un video dedicado a los señores de Adi. Déjenme saber todo en los comentarios y nos vemos a la próxima con un video nuevo. Adiós, amigos.